Hace mucho que no me reía así. Oye, Sara, ¿no crees que hace demasiado calor en esta habitación? Hay que refrescarla un poco. Ahora sí, mucho mejor. ¿Mejor? Estoy congelándome de frío. Nicole, dame el control de la temperatura. Voy a calentar más la habitación. Mucho mejor. ¿Estás bromeando? Es imposible estar aquí. Dame eso. Me gusta más cuando está caliente. Y a mí me gusta cuando está fresco. Oh, no. ¿Qué hemos hecho? El control de temperatura se rompió. ¡Qué desastre! Parece que es hora de un desafío. Juguemos piedra, papel y tijera para decidir quién empieza. Sí, seré la primera. Espero que tenga algo delicioso. Oh, ¿qué es esto? Creo que esto debió ser una paleta de caramelo. Y ahora se ha convertido en una cosa pegajosa. En cambio, yo tengo una deliciosa paleta. Y está intacta. Oh, no. Está demasiado fría. Mi lengua se quedó pegada. Tengo que tener cuidado con ella. Creo que sé cómo distraer a Sara. Voy a hacerle una broma. Este chicle se parece mucho a una lengua. Oye, mira. Mi lengua se quedó pegada. Ayúdame. Aguanta, amiga. Te ayudaré. Va a doler un poco. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? ¿Te gusta mi broma? ¿Broma? Oh, me diste un susto terrible. Tengo una idea. Si no puedo comer esta piruleta, voy a hacer divertidas burbujas. Solo necesito un sorbete normal. Mmm, delicioso. Oye, ¿me invitas un poco? No lo creo. Esta vez yo empiezo. Tengo una barra de chocolate. Mi favorito. Cierto que está derretido. Ahora, ¿cómo voy a disfrutarlo? Mmm, exacto. ¿Por qué no uso un plato de hielo? Solo tengo que dejar caer un poco de chocolate en él. Y se endurecerá de inmediato. Además, puedo hacer formas diferentes. Voy a dibujar un corazón. Mira qué belleza. Este chocolate es mucho más agradable. Sabroso. Nicole, ¿qué estás esperando? Es hora de que abras la tapa. Mi chocolate está derretido. Tiene una montaña de hielo encima. ¡No! No, no hacia mí. No me gusta el frío. ¡Oh, Dios mío! Lo siento. Pensé que te vendría bien refrescarte un poco. Muy bien. Es hora de comer esta barra de chocolate. ¡Oh, Dios mío! Está demasiado congelada. No puedo morderla. Ni siquiera con todas mis fuerzas. Necesito concentrarme. ¡Y ya! Listo. Ahora puedo disfrutar del chocolate. Es como comer helado de chocolate. Delicioso y fresco. Así que esta vez tú y yo hemos encontrado la manera de disfrutar de nuestras golosinas. Mira qué lindo gatito de chocolate hice. Nice. ¡Oh, vaya! Justo estaba a punto de almorzar. Yo también. Y los fideos coreanos son perfectos. ¡Oh, no! Están congelados. ¿Cómo voy a comer esto? ¡Oh, qué mala suerte! Yo sé exactamente lo que voy a hacer. Mis fideos están calientes, recién preparados. Y ya quiero probarlos. Sé usar muy bien los palillos. Aquí voy. Muy sabroso. ¡Oh, oh! No esperaba que fueran tan picantes. ¡Me quemo! Sara, me vas a quemar. Mejor apunta la llama directamente a mis fideos. Así se van a descongelar. Vamos, amiga. Dame una mano. ¡Excelente! Ahora puedo comerlos también. ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Oh! ¿Por qué me asustas? Ya basta de fuego. Esta vez empiezo yo. ¡Guau! Me encanta la pizza. Ya siento lo deliciosa que será. Es hora de probarla. Mmm, sabe muy bien ¿Qué quieres de mí, Sara? Tienes tu propio plato, ábrelo Tienes razón, pero tú tienes la pizza caliente, lo que significa que yo tengo la congelada ¿Cómo voy a comerla? Ni siquiera puedo partirla, ni morderla Está demasiado congelada Esto no funciona ¡Vamos, rómpete! ¡Auch! Eso dolió ¡Oh, Nicole! Lo siento, no quise hacerlo Tu pizza me envió al suelo, es asquerosa Déjame abrir las dos zapas a la vez ¡Wow, Nicole! Mira esto, ¿qué estás haciendo? Ya abrí todo, abre los ojos ¿Por qué me asustas así? ¿Qué vamos a comer esta vez? Mmm, batidos de Starbucks, me encanta Por aquí tengo un hermoso sorbete Oh, ¿qué está pasando? El batido está congelado ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez puedo lamerlo como un helado Mmm, sabe muy bien Es una forma de salir de la situación Y yo disfrutaré de algo clásico Chocolate caliente ¡Oh, está demasiado caliente! ¡Qué dolor! Necesito algo frío ¡Aquí tienes! Oh, gracias, Nicole Me salvaste Y derretí tu batido Podemos beber juntas ahora ¿Qué te tocó en esta ronda? Creo que es un waffle Pero está cubierto de hielo ¡Qué mala suerte! Sí, pobrecilla En cambio yo tengo mucha suerte Porque tengo el waffle caliente Mira, se ve muy apetitoso Es hora de comer Ay, 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 está demasiado caliente Sara, necesito tu pedazo de hielo Oh, mucho mejor Gracias Muy bien Tienes que comer tu waffle de todos modos Lo sé Y como soy una chica decente Voy a usar servilleta Cuchillo y tenedor Así no me quemaré Aquí voy Muy sabroso Sara, ahora tienes que comer tu waffle también Tu waffle de nieve ¿Pero cómo voy a hacerlo? La comida fría es muy difícil de morder Mis dientes no pueden manejarlo ¿Crees que es gracioso? Mis manos definitivamente pueden romper este pedazo de hielo Pero sigue siendo difícil masticarlo Oh, qué asco Oye, Sara Creo que te falta un diente Pero pude probar el waffle ¿Puedo abrir la tuya otra vez? No, puedo hacerlo yo sola Mmm, nuggets Me encantan Ay, ay, caliente, caliente Tengo que comerlos lo antes posible para que sean más sabrosos Sigue siendo difícil mantenerlos en mis manos Nice Sara, ¿qué te tocó a ti? ¿Qué es esto? Nuggets congelados ¿Es en serio? Ni siquiera puedo abrir el paquete ¿Qué voy a hacer? Déjame ayudarte Es muy fácil ¿Lo ves? Oh, gracias Pero todavía tengo que comerlos Y ni siquiera puedo darle un mordisco Hmm, tengo una idea Puedo calentar los nuggets con mi rizador de cabello ¿Lo ves? Es muy fácil Solo que demora un poco Listo Ahora puedo disfrutar de un nugget sabroso Sí, soy una genia ¡Felicidades! Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas nuestros próximos desafíos Te estaremos esperando ¡Felicidades! ¡Felicidades!